¿Qué pasa gente? Hoy les vengo a comentar las razones de por qué Bumblebee sí que revivió al final de la película de Rise of the Beast, pero A Razor no. Y hay varios factores que vamos a exponer a lo largo del video y varias cosas que hay que tener en cuenta, principalmente que las muertes no son iguales, pero ahora vamos a hablar de eso, ¿vale? Pero antes de comenzar este video, les recuerdo que Blue Beetle, 18 de agosto, solo en cines, vayan a verla, increíble. De hecho, para celebrar que salió el segundo tráiler, tengo un video reaccionando a los dos tráilers que ya salieron, así que vayan a verlo, vayan a verlo. Y pues eso, vamos a comenzar. Para empezar es curioso, porque ambos personajes digamos que murieron técnicamente a manos de Scourge, pero básicamente las dos muertes son muy distintas. Hay que analizar primero al personaje de Scourge para saber de qué formas puede matar y qué habilidades tiene. Al principio de la película, vemos que está... vemos el planeta de los Maximals y vemos que está Appelink contra Scourge. De hecho, es en esta misma pelea en la cual Scourge mata por primera vez a un personaje y la primera arma que utiliza es su espada, esta espada que le sale del brazo y termina pues en su antebrazo. Esa es la primera arma que usa y la usa no para matar personajes, sino para atraparlos. Si te das cuenta, atrapa a Appelink con esa arma y luego lo va a hacer con Bumble y eso es muy curioso y es muy interesante de ver la función de esa arma. Pero hay que ver cómo lo mata, cómo mata a Appelink. Y es que con sus garras, digamos que genera una especie de energía, antimateria, pulso, explosión, algo. La genera con sus garras y simplemente le dispara como esta ola de energía a Appelink y le deshace completamente el cuerpo. ¿Por qué no la usó más? Porque estaba muy rota, yo supongo. Pero esta no es la misma arma que ocupó con Bumblebee. De hecho, es muy fácil de distinguir por el color. Esta tiene una especie de energía roja y la que usa con Bumblebee es este cañón que de hecho vemos en la figura de Studio Series. El cual, aparentemente, sí puede disparar con él como lo vimos en la batalla final, pero no disparó contra Bumblebee en la película. Se supone que sí, o sea, en principio, digamos, sí dispara y le avienta como esta energía azul. Pero parece más como que le absorbe la energía, o al menos eso es mi impresión. Pero bueno, básicamente lo que hace este Scourge es con su espada, le encaja la espada a Bumblebee, lo cual no lo mata. Ahora, mucho ojo, porque a ver, a una persona, a un ser humano, le encajan una espada de ese vuelo y va a morir a las horas. Pero con los Autobots es distinto. Los Autobots, pues simplemente, bueno, los Autobots y los Cybertroneanos, ¿no? En general, le encajan la espada y no muere. Mucho ojo, él sigue vivo. Él todavía puede pelear, puede dar golpes, puede comunicarse con Optimus. Y sí está herido, pero es eso, está herido. Después vemos que Scourge saca este cañón y le dispara. ¿Qué pasa? No son sus garras, no es esta energía roja que le destruiría el cuerpo a Bumblebee. No, lo que vemos es precisamente que le dispara una energía azul, la cual aparentemente lo mata. Pero ¿cómo lo mata? Es muy importante entender esta diferencia, porque la forma en la que lo mata no es ni destruyendo su cuerpo, ni, no lo sé, destruyendo su Spark o su cabeza. No, lo que hace aparentemente es quitarle la energía, quitarle el Energon. ¿Por qué? ¿A qué voy con esto? ¿Cómo lo sé? Porque cuando Bumblebee revive al final de la película, podemos ver que él está como, digamos que intacto, ¿sabes? O sea, no tiene daño de batalla, no tiene como pues este hoyo en el pecho y no está destruido. Y precisamente porque existe este cuerpo físico, esta cosa amarilla que decimos que es Bumblebee, es precisamente por lo que él puede regresar a la vida. Es muy sencillo de entender. Piensa que es un teléfono. Bumblebee es un teléfono y cuando le disparan, cuando le hacen este disparo, este tiro de gracia, es como si descargaras tu teléfono, como si se le acabara la pila. Entonces tenemos más de la mitad de la película, tenemos a Bumblebee o al menos el cadáver de Bumblebee que equivaldría a un teléfono sin pila. Y al final, cuando llega esta explosión de Energon en Perú, vemos que Bumblebee digamos como que se reactiva, que equivale a que tu teléfono lo pongas a cargar y vuelva a prender. Esa es como la analogía que yo le veo y es la forma más sencilla de entender cómo murió y por qué pudo revivir. Muy importante, si hubieran destruido su cuerpo, no podría seguir viviendo porque a ver, no tendría, sabes, es como tú puedes regresar a lo mejor con una terapia de electroshock, pero sin cuerpo no puedes vivir. Entonces lo mismo con pues estos bros, sin cuerpo no pueden revivir. Aunque seguramente por ahí está el tema de que como son mecánicos, robots, cosas del estilo, a lo mejor pueden pasar sus células de memoria o su Spark o algo del estilo. Pero eso ya es otro tema para otro video. Y también el tema de, seguramente alguien lo va a sacar, el tema de Mirage. Mirage, ese bro sí sobrevivió sin cuerpo, entre comillas, pero supongamos o digamos que las partes más importantes de su cuerpo que serían, supongo que la cabeza, donde están todas las células, sí, de memoria y todo eso. Y la Spark, yo supongo, yo entiendo que se pasó al exotraje de Noah. Ya tengo dos videos hablando de qué pasa con Mirage, si no los han visto, vayan a verlos, están interesantes y muy curiosos. Pero bueno, pasando al otro tema, ¿por qué Eraser no revivió al final de la película? Y esto es importante entenderlo porque mucha gente se ha quejado, ¿no? Es que ¿por qué no revivió y no sé qué y no sé cuánto? Y es que las muertes son muy distintas. Para empezar hay que dejar en claro que los Maximals, a diferencia de otras continuidades, por ejemplo Animated, no son mitad orgánicos, mitad mecánicos o mitad Cybertronianos. No, no, no. Aquí son full Cybertronianos y son como animales metálicos. Sí, tienen pelaje, tienen algo de textura de animal, pero es como los autos o los autobots o cosas así que tienen el caucho de las llantas, ¿sabes? El ule este. Es como eso, o sea, simplemente adquieren una propiedad de su animal o de su vehículo, en este caso las ruedas, y en este caso el pelo de los animales. Entonces, no son completas, no son orgánicos, ¿vale? Importante. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con Eraser? Esta bro es infectada. Te dicen que es infectada con... Bueno, no te dicen que es infectada con... Pero yo supongo que la infectan con Energon Oscuro. Entonces, digamos que dejan como su mente, ¿sabes? La empieza a dominar Scourge. Y pues básicamente pone en contra de los Maximals y de los autobots a Eraser. Es muy triste esa escena, es muy heavy si te pones a pensar en eso, pero bueno. La infectan con eso, se sale de control, y lo que Eraser le dice a Primal es, bueno, mátame, estoy bien con eso. Recuerda nuestra promesa y todo el show, todo el show. Y Optimus Primal lo que hace es abrazarla y digamos que aplasta su Spark o aplasta su pecho. No se deja muy... No, no se ve muy explícito, yo entiendo por a lo mejor... ¿Cómo se llama esta? La calificación de la película, de las edades y violencia y todo eso. Yo entiendo que puede ser por eso, pero explícitamente, no nos lo dicen, pero ahí está. Optimus Primal aplasta el pecho de Eraser y vemos como poco a poco deja de funcionar. Lo que yo entiendo es que aplastó su Spark, que equivaldría a que pisaran tu corazón. Ahora, no se ve tan fuerte en el momento, pero hay que tener muy en cuenta la fuerza que tiene Optimus Primal. Si recuerdan esta última escena, en la batalla del volcán, cuando Optimus está por ser absorbido por este portal, este hoyo negro que se hizo en el cielo, Optimus Primal, sin estar como a punto de irse volando también, con un solo brazo, logra jalar a todo el cuerpo de Optimus Prime, que es más chico, pero de todas formas, es algo muy grande y muy pesado, con un solo brazo, logra cargar a Optimus Prime para darle vuelo y evitar que salga como del radio de absorción, no sé si me explico. Bueno, hay que tener en cuenta esa fuerza descomunal que tiene en un solo brazo, ahora imagínatelo con dos brazos y con el pecho haciendo fuerza. Entonces, básicamente, lo que pasó aquí, lo que yo entiendo, es que destruyeron su Spark. Y esto, nuevamente las metáforas del teléfono, ¿a qué equivale? Yo entiendo que esto equivale a que tu teléfono se te cae y se rompe, se rompe y deja de funcionar. Entonces, por más que lo pongas a cargar, por más que lo metas en arroz, no va a jalar. Y es por eso, es la diferencia principal, por lo cual yo entiendo que Bumblebee regresó al final de la batalla porque su cuerpo estaba medianamente intacto, porque lo recargaron de Energon, le dieron otra vez como pum, el golpe de vida y pudo volver, pero Eraser no, principalmente porque ya no tenía un cuerpo con el cual funcionar. Esto es muy triste, esto es muy triste, pero creo que se entiende, ¿no? Uno se le acabó la pila y el otro se rompió. Esa es como la diferencia principal que yo he visto entre la muerte de uno y la muerte de otro. Pero díganme, ¿qué piensan ustedes? También se me ha ocurrido, oye, si ya mataste a Eraser en esta película, pero tienes el modelo CGI del pájaro, aunque sea, ¿por qué no hacer una precuela? Una precuela en donde nos cuentes la vida de Eraser, ¿sabes? Antes de esta película, que nos enseñen más Maximals, seguramente todos mueran porque pues eso nos dice Eraser, pero, hombre, no estaría mal ver un poco más del personaje y también me gustaría ver más películas, ¿sabes? Relacionadas con otros personajes, no sé, un flashback en donde se vea Shatter o Dropkick, eso estaría increíble. Pero bueno, a saber cómo lo tratan. Déjenme en los comentarios qué opinan, no de esta teoría, porque no es una teoría como tal, me estoy basando en hechos, pero sí como de esta forma de verlo, ¿sabes? Mi forma de verlo, mi perspectiva. Déjenme en los comentarios qué opinan y si lo ven de alguna forma distinta, ¿sabes? A lo que me refiero es de... No, es que yo lo veo de esta forma y yo creo que debió regresar por esto. Déjenmelo en los comentarios, estaría encantado de debatirlo. Les recuerdo nuevamente que saqué el video de Blue Beetle reaccionando a los dos trailers muy interesantes. Y también, también saqué un video de Ninjago, un capítulo espectacular, vayan a verlo. Y hoy mismo, el día de hoy, pero, ¿sabes? Pues temprano se estrenó un podcast hablando de Spider-Verse, a Cross, de Spider-Verse. Seguro ya la viste, todo el mundo la vio, a todo el mundo nos gustó, excepto con quien estoy en el podcast. Me dijo, es que se me hizo muy mediocre. Y yo estaba ahí de, a ver, ¿cómo que mediocre? No te vais a polear, ve a verlo, se los dejo aquí en las pantallas finales. Y pues nada, yo con esto me despido. Díjenme en los comentarios qué opinan. Nos vemos en el siguiente video. Y esperen un video de artes conceptuales y un video de escenas eliminadas, que se vienen cositas. Chao. 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 Chao.